Les gritan porque han descubierto que entre ellos hay un grupo de Mossos infiltrados. Intentan detener a alguien y comienza la batalla campal, policías de paisanos contra piquetes. Arrastran a uno de ellos por el suelo y rápidamente se organizan en dos grupos. Fíjense en los agentes, todos llevan armas extensibles. Es un momento de tensión, por eso no dudan en sacarla, aunque con esto se están delatando. Sus compañeros, los Mossos, responden rápidamente y en cuestión de segundos llegan los refuerzos. Se hace un trabajo de labor policial en la vía pública y el objetivo simplemente es garantizar la seguridad de las personas que están ejerciendo su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente. Aseguran que es el motivo por el que ayer había Mossos infiltrados entre los piquetes. Una técnica habitual porque explican que es la única manera de detectar cuando se van a llevar a cabo actos violentos. Pero pueden ser pillados y en caso de ser pillados su vida o su integridad física corre peligro. Pueden recibir golpes de las personas violentas o de sus propios compañeros como sucedió en esta manifestación en Madrid. Los agentes infiltrados se organizan en grupos para que nunca se quede uno de ellos solo. Cuando deciden detener a alguien se avisan para cubrirse. Aunque coordinarse en una manifestación con los ánimos caldeados es complicado. ¡Gracias!